Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Opiniones con Corea y en esta ocasión te presentaré el increíble tiro libre del hondureño Kervin Arriaga, del cual todo el mundo está hablando en Estados Unidos. Pero si te quieres enterar, suscríbete ahora mismo al canal y sin tanto preámbulo, iniciamos. La gran victoria del Minnesota United ante el Dallas FC dejó a un gran protagonista y no fue precisamente el goleador del partido, que en este caso fue Mender García, quien fue el único anotador del partido. Sin embargo, ese gol fue opacado completamente por el mediocampista hondureño Kervin Arriaga, quien estuvo brillante en este inicio de temporada en la MLS con números destacados y con una jugada magistral que desafortunadamente no terminó en gol. No es una sorpresa que el Catracho esté teniendo éxito con los Luns, ya que es uno de los jugadores más destacados que tiene el mediocampo de Honduras y eso se refleja en cada jornada en la MLS. En este duelo, el misilito fue el mejor jugador según el portal SofaScore, el cual le dio una puntuación de 7.6 tras jugar 90 minutos, en los cuales realizó 4 intercepciones, 5 recuperaciones de balón, una gran oportunidad creada, 3 faltas ganadas, 3 de 5 bolas largas completadas, ganó 7 de 10 duelos y completó 38 de 45 pases para un 84% de efectividad. Pero lo más destacado fue que el ex Platense cobró un tiro libre a unos 35 metros de distancia del marco del FC Dallas, pese a que el misilito le dio potencia y colocación, el balón desafortunadamente se estrelló en el arguero de un arquero que ya estaba vencido. No sé ustedes, pero a mí ese remate largo y esa precisión y esa potencia me recuerdan a alguien, sí, al mismísimo Rambo de León, que bueno, el mismo misilito ha dicho que es su mentor. Pero qué gran remate amigos, cuánta potencia y qué lamentable que no pudo ser gol. Sin embargo, lo más importante fueron los 3 puntos que lograron obtener en esta primera jornada. Y ahora tanto Arriaga como su compatriota Rosales volverán a ver acción con el Minnesota United hasta el 11 de marzo cuando reciban a los New York Red Bulls. Y bueno amigos, ¿qué opinan de este tremendo riflazo que sacó el misilito? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!